Música También eso, yo viajo con sus amigos, les gusta comunicar, les gusta hablar, pero claro, nos da la impresión, al verlo en silla de rueda y al verlo con ese movimiento tan brusco del cuerpo, que nos creemos que no nos pueden entender o que son personas distintas, pero no, son personas como puede ser nuestra clase, que cada uno tiene sus características, tiene sus habilidades, o igual, lo que pasa es que ellos, pues también es verdad que les frena un poco el tener unas capacidades distintas. Bueno, voy a contar en principio que se regula con, ¿qué somos? Pues somos un centro de personas con parálisis cerebro, se constituyó en el año 78 y el público, pero sin ánimo de lucro. ¿Qué hacemos aquí? Porque lo crecemos con unas condiciones de vida, o sea, intentamos aumentar las condiciones de vida de las personas con parálisis cerebral, pues con diferentes servicios, como puede ser el tratamiento ocupacional, ellos hacen aquí labores y hacen actividades para sentirse útiles, después también, pues, mejorando su salud, ¿no? Bueno, ¿qué es la parálisis cerebral? Pues es una lesión del cerebro que tiene normalmente, o bien cuando el bebé está en la barriga, cuando hay neumato, o cuando ya ha nacido, hasta los tres años, que tenga algún problema en el cerebro. Que, pues, lo que se caiga hace de un golpe y sufra una parálisis del cerebro y depende del lado que se haya parado, pues, tiene unos problemas o tiene otros. Sí, yo tengo una duda. ¿Esa enfermedad les afecta solo físicamente o tienen algún problema mental o algún retraso? Eso depende. Porque hay algunos chavales con parálisis cerebral que simplemente lo que tienen es que no pueden abrir las manos porque lo que es el tono muscular lo tiene benzo, ¿no? Y sin embargo, luego hablo con ellos, que son personas totalmente inteligentes, yo tengo amigos de aquí, da parte con parálisis que escriben poemas, o que pintan, que les encanta, porque tienen su desarrollo cognitivo igual que cualquier otra persona. Hay otros que a la vez que se les ha parado la parte del cerebro, de la musculatura y del aparato motor, pues también tienen un trastorno en el desarrollo cognitivo. Y puede tener, pues, eso, un poco de retraso, de que le cuesta más trabajo a entender, o hay también con autismo. Como te digo, cualquier persona, tú te puedes pensar, cualquier persona de la población que tenga una parálisis cerebral. Puede ser una persona alta, rubia, con los ojos celestes, y una persona bajita, morena, con los ojos oscuros, que es muy global. No se puede caracterizar como un trastorno que afecte a nivel cognitivo y a nivel motor. Puede ser a nivel cognitivo, a nivel motor, o puede ser las dos cosas juntas. No habéis tratado nunca con personas con parálisis, ¿no? Claro. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 es muy común tratar a personas con parámetros de forma infantil, ¿por qué? Porque los ves en la silla sentada y te crees que no te van a atender, pero siempre, en la mayoría de los casos, te van a atender y van a descomunicar contigo, bien, vía oral, bien, con gestos o por la mirada, porque ya claro, vas descubriendo, cuanto más vas tratando con personas que tienen limitaciones en la comunicación, más te vas dando cuenta de cómo nosotros nos podemos expresar. Si a ti te tapara la bota durante dos meses, te expresaría de cualquier forma, como fuera posible, pero es que lo necesitamos porque es una necesidad de ser humano, el comunicarnos. Pues eso todo es formación y trabajo para que ya se sienta en un tío. Bueno, yo he explicado un poquito mejor la atención temprana, porque creo que también poco está, ahora está, no me ha empezado a conocer, que veo yo, ya hace unos años para atrás, pero antes no era muy común. Y eso es la atención que tendrá a los niños desde hace un año que tengan algún tipo de problema. Y eso a la familia y al entorno pues también se le ayuda. Y el objetivo, ¿cuál es? Pues como ellos tienen en este desarrollo unas necesidades que no son las comunes a los otros niños, pues aquí, individualmente a cada niño se le hace un programa para que pueda mejorar pues la forma de hablar o la conducta o el trastorno que tenga, que le gusta más trabajo, aprender, pues aquí se le da un orgullo. El taller de los cunillos, excursiones, que vamos también a distintos sitios, dependiendo de la temporada o dependiendo de la actividad que le apetezca el taller hacer, pero pues vamos a enseñarles lo que ofrecen a la ciudad y a nuestro próximo al Museo de Barnó, pues para que ellos se diviertan, para que conozcan otras cosas, para dormir un poquito de ocio y de entretenimiento. Favorecer su salud y aumentar su poder de beneficio, porque como he dicho antes es súper importante que ellos puedan decidir, porque a los niños desde que nacieron les han puesto, te levantan, la ropa es la preparada, te han vestido y no te preguntan ni dónde quieren ir, ni lo que quieren hacer, la comida la que tienen, la merienda la que tienen y ahora pues tenemos esta cocina y vamos al supermercado y luego nos vamos a casa, pero ellos no pueden decidir, pues yo no tengo ganado y de ponerme un chaleco rojo, pues yo me quiero poner uno verde. No lo tienen eso desarrollado porque desde que nacieron le han impuesto lo que tenían que hacer. y aquí pues eso se trabaja, que ellos sepan cuáles son sus gustos, se conozcan mismos, porque es que siempre no saben ni qué les gusta más. Tú le preguntan a alguien, no, 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 no. Y si, 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 que me da igual, la mayoría, me da igual. Le puede dar igual. Como la mayoría, o sea, casi todo, Hernando ha estado en personas con parálisis, muchas veces pues trae un poco de rechazo por el físico, ¿no? Porque luego cuartitos, seguís 15 minutos con ellos y veáis que son graciosos, que son simpáticos, pues se os va a, o sea, se os va a pasar ese prototipo que tenéis ahora mismo de ellos de vuestra cabeza. Pero de todas formas, os quería comentar algunas cautas que normalmente no nos damos cuenta que hacemos, pero bueno, para que él sabéis si lo sepáis y pues se vais a tratar un poquito, o sea, para que la comunicación sea más fluida que ustedes. En principio habla que la comunicación es una necesidad básica de ser humano, y que dentro de todos los tipos de comunicación, la más potencia es la comunicación oral. Pero como bien os he dicho, hay muchas personas aquí que no, o bien que no pueden hablar porque son mudas, o hay otras que son sordas, y al ser sordas no han aprendido a hablar, o sea, tampoco tienen desarrollado el habla, y hay otras, bueno, que hablan pero le puedes atrabar. Hablan más lento, por eso hay que tener paciencia, no hay que desesperarse. Si en vez de, o sea, hacer una conversación con un amigo tuyo dura 5 minutos, a lo mejor con ellos dura 10, pero hay que tener esa paciencia y dejar que hablen y que se comuniquen. Bueno, que hay que tener en cuenta la hora de comunicarnos. Ellos van en silla de ruedas, ¿no? En silla de ruedas, tú cuando normalmente hablas, pues, más o menos te llegas a la altura del ojo con el ojo de la otra persona, pero ellos a la silla de ruedas no te llegan. ¿Qué pasa? Pues si nos abalchamos un poco, no hay problema. Para entendernos mejor, para que lo escuchemos mejor y para que los ojos estén en línea. Que la mirada es un medio de comunicación súper importante. A tan mal tiempo lo que has dicho de que si tenemos que esperar un poquito que hable o porque se queda un poco pillado hablando, porque muchas veces les cuesta romper hablar, pues nos esperamos y nos brisa. Comunicando de forma natural. Que no se nos vea que nos da miedo o que nos da un poco de cosas, de hablar con ellos, ¿no? Nosotros de forma que es como una persona más, lo que pasa es que su comunicación es un poco más lenta. Escuchar es súper importante porque no solamente oír oír, oír o escucho los pájaros dos días, pero escuchar y comprender a la persona y empatizar con ellas es uno de los medios de comunicación más importantes que hay. No pegar gritos porque no están, bueno hay algunos que están sordos, pero la mayoría no están sordos. Y aunque estén sordos, si les gritos tampoco se va a enterar. O sea, que ahí se habla con un tono normal. Que hay muchas veces que las personas hablan con eso, con personas con problemas a voces. O la típica imagen de la persona mayor con el Biggie pegando de voces, ¿no? Pues más o menos igual. Que hablan con un tono suave que ellos se enteran igual que nos enteran nosotros. Y si tú quieres contar un poquito de tu vida, lo que te gusta, tus afectivos y tus cosas. Gracias. Agustín Ville. Me llamo Tomada. Tengo 32 años, no es falta de nacimiento para conseguir 32 años. Soy de Sevilla y mi abstención es un poder. Hay el ordenador, nada por cien, aunque no pueda. Y así, ¿sí? y aquí en la parte participan en muchos ayeres en Rueda de Viena que es como una radio con una mini radio que abre por Facebook y eso aumenta las cosas que ellos hablan aquí sobre la sociedad sobre los diferentes temas que enseña el día y demás y bueno, ella es una señora muy muy emprendedora siempre está inventando cosas con la tablet dejando juegos nuevos vías de comunicación de hecho, la en mayo voy a ir a un cuello de niño chiquitito para que nos hagan la figura para que nos hagan para que nos hagan una figura que guay para que nos hagan que tú quieres participar también, claro sí, tú, entra que le llegas a la ticina le vamos a enseñar un vídeo que ellos van a desayunar y luego se van a ir a los talleres hola 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 Habéis aprendido y que os lleváis a casa, porque claro, una experiencia tan cercana con personas con paralisis, pues a lo mejor os ha aportado, más o menos, pero algo os habrá aportado. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Así que si hay alguno voluntario que quieran hablar. A mí me ha sorprendido mucho el trato en plan que te dan de, al estar tú cerca de él, pues te das cuenta en plan que puedes comunicarte con él, que yo que sé que son muy simpáticos, muy gracias por lo han comentado antes y que se está muy bien con ellos, que te quitan esos... ¿La opinión de vuestra compañera? Sí, sí. ¿Y alguien que quiera aportar algo más a nosotros? Que parece, yo creo, que también parece como si que te hablan, como si te conocieran también de toda la vida, todos muy cercanos. A mí me ha encantado. A mí también. Muy bien. ¿Y por aquí? Quería muchísimo. Nada, que ha sido una experiencia súper bonita. Son personas súper lindas y conocerlas creo que es una manera de entender, de poder. Ellos son capaces de hacer tantas cosas. Nosotros nos estamos todo el día quejando, pues aprender de eso y de las personas tan lindas que hay que a veces por prejuicios nos perdemos de conocer. Entonces, pues, muy bonito lo que ha dicho. ¿Y alguien más por aquí quiere decir algo? Su opinión, su punto de vista, su experiencia. Todo lo que hablas con chicas, ¿eh? ¿Cómo me quedo muerta? Pero ahora, ahora, digo. Estos tres últimos pasos. Tú no lo has hablado. Venga. ¿Y qué ha sentido, no sé? Que se lo conocía todo, que era muy cercano y que era como si lo haces con cualquier persona normal, vamos. Claro. A lo mejor en un principio lo ves a Adrián. Claro, lo veía y decía, bueno, a lo mejor te lo echaba así un poquito, lo veías con otros ojos y cuando lo hablas con él te daba cuenta que era como hablar con él conmigo. Pues, sí, muy bien. Es que me han... me lo ha dicho y dice, pues, han hecho amigos de Adrián y es por eso que le he hablado de este caso. Bueno, pues, espero que os haya servido esta salida, que hayáis aprendido y que en un futuro, bueno, pues, ustedes también podéis dar vuestra experiencia a otras personas e intentar entre todos normalizar la situación con chicos, como en este caso con parálisis cerebral o con otro tipo de enfermedad y demostrar que todos somos iguales y que todos podemos conseguir nuestras metas, tengamos la discapacidad, tengamos discapacidad o no. Y, bueno, si queréis ahora, pues, vamos a ver la piscina. Vemos la piscina, la sala de fisio, porque los talleres ya lo hemos visto. Y este es el patio. Aquí juegan ellos a la vuelta. Chao. La goche es un deporte para personas con parálisis cerebral, que es muy parecido a la petanca. El objetivo es acercar la bola de color a la bola blanca. Y, bueno, aquí tenemos el equipo deportivo, como he dicho antes, que competimos a nivel nacional y a nivel andaluz. Y practican aquí. Y cuando el tiempo nos deja, practicamos aquí fuera, en estos campos. Hola. Gracias.